¿Una historia de amor con viajes en el tiempo? Acá se lee Acórdate, la era de Citi Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy estoy acá con perros que ladran y vamos a intentar hablar del primer libro que terminé este año ¿Y de quién es? De Paciencia, estoy hablando de Paciencia de Daniel Lomkloes Sí, pero los pronuncio mal, pobres, por suerte no se ofenden Bien, este es mi primer libro de este autor consagrado Esta novela es una novela gráfica autoconclusiva o sea, acá está toda la historia Se publicó en el 2016 ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Principalmente nos vamos a encontrar una historia de amor entre todas las capas que hay Alguien me decía que es una historia gris y colorida porque la verdad que es muy fuerte es muy fuerte todo lo que va pasando pero tiene unos dibujos y una onda que ahora les voy a mostrar para que vean y es súper, súper genial y esta historia de amor está mechada con viajes en el tiempo y todo aquel que sea fan del viaje en el tiempo sabe que las cosas salen mal entonces estás como en todo momento con estos personajes que son súper queribles, con una historia súper intensa deseando hasta el final que la cosa salga bien no voy a decir qué va a pasar pero les cuento que estuve, me tuvo en vilo les quiero mostrar un poco la gráfica marqué a penitas la página porque no tenía para marcar pero miren la belleza de estas cosas y hay algo que me playó, que se lo vi, me volvió loca me encantó y se los quiero mostrar espero que no se me haya ido la marquita esto miren acá miren esto que es básicamente que vos no terminás de leer lo que pasa en el globito no está todo escrito siempre y eso me encanta porque es tan obvio lo que está pasando que es el tipo que te está diciendo bueno ni siquiera lo tengo que escribir porque te das cuenta de lo que se están diciendo o vos por contexto sacás lo que está pasando y eso me pareció genial cada vez que apareció un globito que estaba entrecortado y que te decía algo de palabras y que vos te lo tenías que imaginar decía ay esto es lo más bueno la verdad que me gustó un montón como les dije la sufrí estaba avanzando a medida que avanzaste encañías un montón con el personaje principal con Jack con paciencia obviamente y las cosas se van enredando bastante pues todos sabemos que los viajes en el tiempo no salen como espera todo el mundo que vaya a salir entonces estás ahí con esta tensión de ver cómo va a terminar la historia y me parece que termina de una forma fantástica así que recontra 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 recomendado paciencia y todos los fans de Club West cuéntenme qué leemos porque definitivamente esto así con Daniel no va a quedar vamos a seguir leyendo más así que cuéntenme todo lo lindo lo divertido siempre pasa acá muchísimas gracias por estar ahí si te gustó compártelo dale like suscríbete y nos vemos en el próximo video hasta luego